Directito delante de San Pedro Mártir que llama, pide, ¡Fuerta! ¡Fuerta, señores, casquillos! ¡Los lobos! ¡Ay, Dios, ese lobo! ¡Ya se ve! ¡El hombre sigue arriba! ¡Le está peleando un presente! ¡Que después de varios recados, sigue los lobos! ¡La vuelta presentada al hombre! ¡Arriba, bien sentado! ¡Eso se ve! ¡Los casquillos! ¡No se lo pierda! ¡Usted indica casquillos! ¡Lasos! ¡Venga, Lasos! ¡Venga, Lasos! ¡Venga, Lasos! ¡La segunda noven se ha vacado! ¡Es el casquillo!